Con 75 votos a favor y 14 abstenciones, se aprueba el Presupuesto General de la República 2021, que es de 81.528.000 cordobás. La política tributaria estará encaminada a fortalecer y recuperar las recaudaciones de ingresos a través de los procesos de fiscalización del sistema tributario, la racionalización de las exenciones y exoneraciones tributarias de acuerdo con las medidas de fiscalidad internacional. Igualmente, fortalecerá los procesos de fiscalización en las administraciones aduaneras y tributarias que permitirán ejercer nuevos mecanismos en contra de la evasión, la elusión, el contrabando y otros actos ilícitos por parte de los contribuyentes. Por su parte, la política del gasto se centrará en impulsar la eficiencia y racionalidad, priorizando las metas relacionadas a estimular el crecimiento económico a través de la inversión. El apoyo que se le dará al gasto de salud por los efectos negativos de la crisis sanitaria será sumamente prioritario. Igualmente, se enfoca en garantizar el gasto de las elecciones nacionales del 2021. Es un presupuesto para todas las familias de Nicaragua. Es un presupuesto responsable, incluyente, sostenible desde los fondos fiscales y los fondos de la cooperación internacional. Para el diputado opositor Maximino Rodríguez, afirma que dicho presupuesto no refleja ninguna seguridad en relación a dichos ingresos. Y lo que están dejando para gastos de capital es algo pequeño, 14 mil millones. Eso significa que 14 mil millones es insuficiente para poder realmente enfrentar los problemas que tiene este país. El Fondo Monetario Internacional recientemente hizo un estudio en Costa Rica, Panamá y algunos países del Caribe y recomendó que era necesario invertir en infraestructuras, carreteras, para dinamizar la economía. Y en este caso, más bien, si ustedes leen el presupuesto, la inversión decrece. Eso significa que la economía de Nicaragua va a seguir atomizada. Porque los asesores del gobierno no entienden que no vamos a dinamizar la economía con salarios a la burocracia estatal. Porque, como repito, 65 mil millones de Córdoba para pagos de empleados públicos. Eso no dinamiza la economía. Noticias 12, Darlene Tellez.